Este es un medidor multifuncional que está hecho con el Arduino y tiene varios sensores. Podría medir distancia hasta unos metros, medir con precisión distancia con un sensor un poco más pequeño, tiene un regla basado en una rueda y un codificador, podría medir inclinaciones para que puedas usarlo como un nivel, también ángulos entre dos líneas y también medir RPM utilizando luz de infrarroja. Tiene un puntero láser que puedas habilitar en el modo de ángulos. Todos los datos que se miden se imprimen en esta pantalla de OLED. También utiliza botones sin contacto basados en el cambio de capacitancia y esto le da un buen toque. También tiene un módulo de recarga para que podamos cargar la batería usando un cable de USB y el voltaje también se imprime en la pantalla. Así que déjame mostrarte algunos ejemplos de lo que podría ser este medidor. Primero tenemos este sensor de infrarrojos de Sharp que puede medir distancias de 10 a 80 centímetros con precisión decente. Entramos en este modo y como puedes ver, tengo la distancia de la pantalla en centímetros o pulgadas y eso bastante rápido. Pero ahora para mediciones de distancias más precisas, he utilizado un sensor diferente, el VL53L0X, que utiliza mediciones de tiempo de vuelo de un pulso de láser de infrarrojos para obtener la distancia. Utiliza un láser de 940 nanómetros y tiene una resolución de 1 milímetro y puede funcionar bien hasta 30 centímetros. Y aquí se puede ver la luz infrarroja del láser que sale del módulo. Una vez más, en este modo obtenemos los valores en milímetros, centímetros y pulgadas en la pantalla de OLED. Ahora apretamos el botón de modo y ahora estamos en el modo regla para medir la longitud. Ahora el medidor utiliza el diámetro de esta rueda y el encoder que tenemos dentro para contar los pasos y así medir la distancia. Pasamos esto sobre cualquier superficie y nos dará la longitud de esa línea. Podrías restablecer la medición en cualquier momento simplemente presionando el botón de cero. Y luego puedes medir una vez más una superficie diferente. La precisión de esto viene dada por el diámetro de la rueda impresa en 3D y también el codificador, que necesita 30 pulsos cada 360 grados de rotación. Muy bien, ahora entramos en el siguiente modo. Esto utiliza el módulo de giroscopio y acelerómetro de MPU6050 para detectar los ángulos. Este primer modo de ángulos imprimirá los ángulos X e Y para que puedas usar esto como un nivel, si quieres una superficie plana. Dentro de la carcasa impresa en 3D tenemos algunos imanes de neodimio, así que también se pegará a cualquier superficie metálica, para que puedas usarlo en construcciones, por ejemplo. También tiene el módulo de láser para que puedas apuntar a la pared opuesta y así poder ver el ángulo de inclinación entre tu posición y cualquier punto de la pared. Por lo tanto, presionamos el botón de láser para activar o desactivar este láser cuando estamos en este modo. El siguiente modo es el medidor de ángulos. Lo que debes hacer es colocar el lado frontal paralelo a la primera línea del ángulo que quieres medir. Luego asegúrate de que el medidor esté plano con la superficie y presionamos el botón de cero, y esto te dará el valor inicial. Ahora giramos el medidor sobre el eje vertical y verás que el ángulo aumenta o disminuye, y con eso puedes medir ángulos. O lo puedes poner de un lado y así medir el ángulo con la superficie del suelo. Bastante fácil, ¿verdad? Muy bien, el último modo está usando este LED de infrarrojo y un fototransistor para detectar rotaciones. Entramos en este modo y tenemos que poner una tira blanca en el eje de la cosa que queremos medir la velocidad. Pongo esa tira en un taladro y lo pongo cerca del LED del medidor, hasta que tengo buenas lecturas. Cada vez que la franja blanca se encuentra frente al sensor, obtenemos un pulso en alto y así podemos contar las rotaciones. Muy bien, ya sabemos todos los modos, así que veamos cómo hacer este medidor. Pero antes de empezar, asegúrate de presionar el botón de suscripción y también la campana de notificaciones. De lo contrario podrías perderte vídeos cuando los publiquen. Además, muchas gracias a todos mis Patreons por apoyar mi trabajo. Así que vamos a empezar. Este episodio es patrocinado por la empresa de fabricación de PCBs Gelsy PCB. Sus principales servicios son las PCBs de dos capas por solo dos dólares. También las PCBs de cuatro y seis capas, el proceso de ensamblaje de SMT donde recibes las PCBs con todos los componentes ya soldados y también la plantilla de SMT para soldar los componentes SMD con pasta de soldar. La calidad de las PCBs es increíble. Siempre utilizo sus servicios y siempre tengo buenos resultados. Por solo dos dólares tienes cinco PCBs de cualquier color. Así que ves allí el cpcb.com, carga los archivos Gerber de tu diseño y pide las PCBs en un par de minutos. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Y hemos visto todos los modos de este medidor multifuncional. Podría medir distancia, ángulos y RPM. Pero ¿cómo funciona y cómo hacerlo? Pues bueno, antes de nada tienes una carcasa impresa en 3D que he diseñado. Esta carcasa se imprimió con material de PLA con una boquilla de 0.4 milímetros, una altura de capa de 0.2 milímetros y dos perímetros. Tienes los archivos para esto debajo de este vídeo. Esta carcasa tiene espacios para todos los módulos que vamos a utilizar. Y esos módulos son el giroscopio y acelerómetro de MPU6050 como este. También el sensor de infrarrojo para contar las rotaciones. El sensor de distancia basado en el láser de VL53L0X. Este otro sensor de distancia de Sharp. Un módulo de carga de la batería. Un codificador de rotaciones con una rueda empresa 3D. Y el Arduino. Eso es lo que necesitamos para este proyecto. Pero también una batería de lipo de 3,7 voltios. Un interruptor deslizante como este. Un pequeño módulo de láser que cuesta unos céntimos. Y por supuesto una pantalla OLED para que podamos imprimir todos los valores. Y como extra también podríamos añadir un pequeño timbre para notificaciones de sonido. Y dos resistencias para leer el nivel de la batería. La carcasa empresa 3D está hecha de dos partes. La inferior y la superior. Y también la rueda empresa 3D para el codificador. Así que vamos a montarlo. Tienes el esquema completo de este proyecto debajo del video. Así que échale un vistazo antes de empezar a soldar. Lo primero que hago es soldar algunos cables delgados al codificador rotatorio. Y luego podría colocarlo dentro de la caja. Una vez que tengo los cables soldados por colores. Paso esos cables por este agujero. Y luego añado la rueda empresa en 3D al codificador. Muy bien, ahora lo colocamos así dentro de la caja. Tiene un soporte que tiene su forma. Luego usamos un poco de pegamento caliente para fijar esto en su lugar. Pero no pongas pegamento en el lado superior del codificador. Ya que la carcasa superior lo empujará hacia abajo con esta parte de aquí. Muy bien, el encode rotatorio está en su lugar. Soldamos cables delgados al sensor de distancia de VL53L0X. Necesita 5 voltios, tierra, datos y reloj para la comunicación de I2C. Luego lo atorneamos en su lugar en este otro lado. Con el sensor hacia el exterior de la carcasa. Muy bien, ahora hacemos lo mismo para el sensor de distancia de Sharp. Utilizamos dos sensores porque uno tiene más alcance y el otro tiene mejor precisión. Añadimos cables a este sensor y lo atorneamos en este agujero que tiene la carcasa. Pero asegúrate de que el sensor no llegue al exterior de la carcasa. Porque de lo contrario el medidor no estará perfectamente plano. Podrías añadir unas arandelas para poner el sensor un poco más hacia atrás si es necesario. Ahora soldamos cuatro cables al módulo de MPU6050. Luego lo pegamos en la parte inferior de la caja con un poco de pegamento caliente. Y asegúrate de que esté bien alineado con la carcasa. Añadimos el sensor final. Y ese es el módulo de infrarrojo para medir las RPM. Volvemos a soldar tres cables y lo colocamos en estos dos agujeros y lo pego en su lugar. Ahora todos los sensores están puestos. Es hora de añadir las piezas adicionales. Y debajo del video tienes un código de ejemplo para el Arduino para cada sensor para que puedas practicar. Primero soldamos la batería al módulo de carga de batería. Y soldamos dos cables más en la salida de este módulo. Al cable de salida positivo soldamos un pin del interruptor deslizante. Al pin central del interruptor soldamos otro cable rojo. Ahora podría pegar el módulo de carga y la batería en su lugar. El módulo tiene su espacio justo enfrente del orificio del conector de USB. Una vez pegado en su lugar probamos si se puede enchufar el conector USB. También pegamos el interruptor deslizante en el orificio lateral de la carcasa. Finalmente añadimos cables al pequeño módulo de láser y lo pegamos en el lado derecho. Y ahora todos los componentes excepto el Arduino se colocan en la caja inferior. Tomamos la parte superior de la carcasa y la pantalla de OLED. Soldamos cuatro cables para 5 voltios, tierra, datos y reloj a los pines de I2C de la pantalla y luego los pego en la parte impresa con pegamento caliente. Ahora pegamos cuatro botones capacitivos en su lugar en esta misma parte y con el lado que detecta hacia la parte superior de la carcasa. Coloca los botones con algo de espacio entre ellos para que no presionemos por error algún botón incorrecto. Una vez encendido como puedes ver para estos botones, cuando acercamos el dedo tendrá la salida en alto porque detectará cambios de la capacitancia. También son bastante sensibles, espero que eso no cause ningún problema. Finalmente añado cables de tierra y 5 voltios a todos los botones y un cable de señal a cada uno y ahora todas las partes están en su lugar y con cables. Es hora de acortar estos cables y soldar todo al Arduino. Para eso ten enfrente a ti el esquema y conecta todos los pines. También soldamos un timbre a un pin del Arduino en caso de que luego le añada notificaciones de sonido. También soldamos un divisor de voltaje de la batería para imprimir el nivel de la batería en la pantalla de OLED. Ahora todo está conectado y hay muchos cables. Por eso esto parece un desastre. Pero todo estará dentro de la carcasa, así que no se verá. Ahora ves debajo de este video y descarga el código para este proyecto. Verás que es bastante largo porque hay muchos modos, pero tienes comentarios para cada parte, así que asegúrate de leer todos los comentarios. Leemos valores analógicos, leemos los datos de I2C de los sensores, detectamos interrupciones de los botones capacitivos e imprimimos los datos en la pantalla de OLED utilizando la conexión en serie. Sube el código al Arduino y coloca con cuidado todo dentro de la carcasa. Con algunos tornillos pequeños cerramos la carcasa y el proyecto está listo. Imprimo también y pego algunas etiquetas para los botones para darle un mejor aspecto. Me aseguro de que todo funciona bien como se esperaba. Tenemos el nivel de la batería en la pantalla y si está baja, simplemente conecta al conector de USB con cualquier cargador de 5 voltios y la batería se cargará bastante rápido. Usa el interruptor deslizante para encender y apagar. Ya hemos visto todos los modos antes, pero como resumen, podemos medir distancia hasta 80 centímetros y también con buena precisión para corto alcance. Se podría usar como nivel para los ejes X e Y y también tiene un puntero láser. Podría medir RPM para ejes rotativos y medir la longitud utilizando la rueda giratoria impresa en 3D. También puede medir ángulos y ver todos estos datos en la pantalla de OLED. Tienes todo lo que necesitas para este proyecto debajo del video. El esquema, la lista de piezas, los archivos 3D STL para la carcasa y el código en las bibliotecas utilizadas con el Arduino. Así que mírate la descripción. Espero que has entendido todo en este video. También espero que este video te ayude y te enseñe algo nuevo. Y si es así, considera suscribirte y activar el timbre de notificaciones. Porque si no lo haces, no recibirás una notificación cuando suba algo nuevo. También considera apoyar mi trabajo en Patreon. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos.